Música Bueno, seguimos compartiendo la actualidad y como siempre estamos aquí por supuesto en el segundo bloque con toda la información de lo que acontece por supuesto en nuestra zona, en la provincia y en el país también hay parte deportiva sin ninguna duda, ¿no? Sigue el frío, dicen que va a cambiar el fin de semana, que vendría un poco de aumento de temperatura con viento norte bueno, esperemos que sea así porque el frío estas mañanas es tan helada, 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 realmente, ¿no? Como para estar guardadito hasta tipo mediodía más o menos pero así están las condiciones climáticas, estamos en otoño, estamos en la cumbre y no se puede pedir sin ninguna duda otra cosa Quería comentar algo muy lindo que hemos vivido el día viernes por la noche ustedes saben que se ha formado un grupo aquí en la cumbre era justamente que nos habíamos unido porque era el aniversario del club atlético 25 de mayo bueno, y se ha formado un grupo de exjugadores de fútbol de 25 de mayo aquellos que hemos tenido la posibilidad de jugar hace muchos años y algunos que han jugado no hace tanto tiempo así que nos juntamos bastante, bastante en un conocido restaurante allí de la calle 25 de mayo estuvimos, éramos 18 los que nos reunimos y bueno, y por supuesto que estuvimos comentando todo lo que vivimos en nuestra época de jugadores de fútbol, ¿no? en el club 25 de mayo que cumplía muchos años, 25 y que tiene por supuesto, donde han surgido jugadores muy, muy importantes a nivel nacional por nombrarles algunos, el caso por ejemplo de Carlos Zambrano que fue un excelente arquero, tuve la oportunidad de jugar con él en 4 años y se fue justamente a Chipoleti de Río Negro jugó en Chipoleti durante muchos años en el Nacional B y tuvo la gran oportunidad de pasar a River Plate y no, no quiso irse de Río Negro, quiso quedarse en Chipoleti este gran jugador y otro de los grandes, los grandes que tuvo la cumbre sin ninguna duda fue Víctor Cepeda un jugador impresionante que tuvo la gran oportunidad de quedar en Francia y por esas cosas, la vida que extrañaba la zona era el único jugador habían ido 5 jugadores en ese momento a Francia a probarse él fue el único que quedó y los otros no pero los otros se fueron a España y quedaron allí pero Víctor no quiso saber nada estuvo 4 meses allá y pidió volverse y volvió al fútbol de Córdoba pero era un fuera de serie, ¿no? y más atrás todavía, muchos años más atrás fueron algunos jugadores espectaculares en el caso de Antonio Ceballos Antonito que fue un número 10 maravilloso Coco Guzmán, un güine izquierdo también fantástico bueno, tendríamos que nombrar muchísimos, muchísimos y ese fue el encuentro que tuvimos con compañeros que fueron exjugadores algunos compañeros míos otros de mucho más cerca así que fue un momento muy lindo que vivimos reitero, el viernes por la noche con este grupo que ya se ha formado y que van a sumarse muchos más todavía para que tengamos algún otro reunión seguramente en algún momento para seguir comentando esa época linda del fútbol que vivimos y esperemos, ¿no es cierto? que sigan viviendo cosas tan lindas del fútbol como las que vivimos en esa época bueno, vamos ahora sí con algunas cosas importantes en la cumbre ya estamos en las elecciones prácticamente no falta absolutamente nada seis días para que sigan las elecciones en la cumbre, en Capilla del Monte y vaya hermoso así que habrá que ver qué es lo que ocurre esta semana bueno, se van a juntar por supuesto en diferentes lugares los candidatos con su gente como diciendo bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana se junta por ejemplo Pablo Alicio de Hacer Juntos creo que se juntan el día miércoles en el Palacio Hotel La Libertad avanza con Facundo Cepeda también seguro que se van a juntar en algún otro lugar juntos por el cambio Marta Pérez y unidos por la cumbre del doctor Lozano que también tengo entendido que se van a juntar no sé los días el único que sé es justamente el candidato Pablo Alicio de Hacer Juntos y ahí estamos viendo justamente los candidatos cuando ya el tiempo se va cortando cada vez más estamos prácticamente a poquitos días seis días nada más lo mismo va a ocurrir en Capilla del Monte y por supuesto también en Vallehermoso así que estamos muy cerca muy próximos de lo que se viene pasando noticias de la provincia algo que lo seguía muy de cerca también fue el juicio que se le sigue a la Mole Mole ustedes recuerdan a la Mole Mole que se hizo era boxeador la Mole Mole pero que se hizo famoso famoso en el programa de Marcelo Tinelli hace ya muchos años y tenía un carácter bastante duro la Mole sin ninguna duda y tuvo problemas con su ex mujer fue denunciado por su ex mujer por violencia de género se le inició un juicio y justamente el juicio culminó el día de ayer ¿cómo fue el resultado del juicio contra la Mole? fue condenado a dos años y dos meses de prisión condicional es decir que no va a la cárcel pero lo que sí tiene que cuidarse de no cometer ningún error nada de nada porque en el caso le han puesto una serie de condiciones en el caso de que no cumpla con esas condiciones hay muchas posibilidades de que vaya a la cárcel de Bogor eso es lo que le dijo la jueza que justamente fue la que entendió la causa y que fue la que dio el fallo ¿no? así que habrá que ver qué es lo que ocurre él fue condenado como se llama por coacción así se denomina esta falla así que lo vamos a seguir muy muy de cerca esto ¿no es cierto? a ver si no comete ningún error la mole si no va a ir a la cárcel por dos años y dos meses ¿vieron cómo es la mole no? en una de esas habla, habla y comete seguramente algún problemita va a haber con él no me cabe duda bueno dejamos por un lado este tema que ha sido la noticia ayer en Córdoba sin ninguna duda y por supuesto también la noticia de las elecciones para gobernador en la provincia porque no falta mucho tampoco falta bastante poco falta un mes un mes exacto falta para que sean las elecciones para gobernador y también para intendentes en distintas localidades y ciudades de la provincia de Córdoba bueno un tema estuvo ayer ahí en disputa de los economistas el tema de la clase media ustedes saben que hay sectores muy pobres muy pobres que lamentablemente no tienen no les alcanza lo que gana en algunos casos ni para la comida de sus hijos esto realmente es lamentable este tema que está ocurriendo no solamente por supuesto en nuestra provincia sino en todo el país pero vamos a hablar por supuesto de Córdoba y la clase media la clase media baja que está luchando para no caer en la pobreza y por qué porque hay muchos de ellos muchos matrimonios que tienen dos o tres hijos que en este caso no tienen propiedades propias sino que alquilan y los alquileres se han ido de una forma altísima en todas las y especialmente en las ciudades en las ciudades de Córdoba están altísimos los alquileres imagínense que los de clase media baja en ese momento contando sueldo o del marido y también hasta de la esposa si trabaja son 191 mil pesos si uno habla de un alquiler de 40 a 50 mil pesos tiene que salir sumando después lo que es la alimentación para los hijos lo que es mandarlos al colegio entonces ese es el tema no es cierto de la clase media baja que está luchando para no caer en la en la en la pobreza ni hablar si mandan a algún chico a algún hijo a un colegio privado donde se está hablando de lo que va a crecer el monto en los colegios privados de Córdoba en algunos colegios entre 40 y 50 mil pesos por mes imagínense alguien de la clase media esta que estamos hablando que tenga un chico bueno ese va a ser el aumento que va a haber ahora que tenga un chico no le va a alcanzar para nada tiene que sacar van a sacar muchos chicos de los colegios privados de los que se está hablando justamente y para tratarnos cierto de ponerlos en colegios estatales porque va a ser muy difícil de poder pagar eso hablamos del alquiler hablamos de los colegios privados hablamos de la alimentación de los hijos todo eso cuánto cuánto hay que ganar por mes para poder tener bien a los chicos aquellos que tienen dos o tres chicos es una situación realmente muy difícil muy comprometida lo que se está viviendo en nuestro país lamentablemente en este caso en la provincia de Córdoba bueno dejamos por un instante esto en el orden nacional incertidumbre en el oficialismo ¿por qué? porque en definitiva no se sabe cuál será el candidato será candidato del presidente Alberto Fernández que ya tiene alguno el caso de Massa que ya dicen que ya lo tiene será el caso de Cristina Fernández que ya habla de dos o tres candidatos porque ella ha dicho yo no voy a ser candidato a nada así que en el oficialismo hay esa ruptura entre el presidente y la vicepresidente donde no se sabe quién cuál va a ser el candidato oficialista no se sabe todavía suenan tres nombres por un lado suenan dos tres nombres por otro lado algo realmente increíble de lo que está pasando a nivel nacional y especialmente en el oficialismo para saber quiénes van a ser los candidatos bueno y si hablamos también de eso en el radicalismo un montón de nombres también bastante bastante dividido también el radicalismo así que habrá que esperar habrá que esperar algunos meses para ver qué es lo que ocurre en definitiva quiénes serán los candidatos del oficialismo y en este caso del radicalismo también y otros que van surgiendo el caso de Milley por ejemplo que ha sido duramente criticado en las redes sociales en muchos lugares ¿no? y lo que me ha sorprendido también dejando por un instante de esto el drama del jugador de Argentinos Juniors que no pudo jugar el pasado domingo frente a Talleres ¿por qué? porque le mataron otro hermano más ustedes saben que este jugador que es de Rosarino ha tenido la desgracia de haber perdido cuatro hermanos de esa manera baleados uno puede creer ¿no? cuatro hermanos que le hayan matado del año 2010 hasta ahora es una barbaridad eso baleados tres otro atacado una patota no se sabe bien muerto a golpes una cosa realmente increíble este último fue ahora este último fin de semana y donde lo mataron a balazos una cosa realmente para no creerlo bueno dejamos por un instante todo esto y ya la parte final la parte deportiva Argentina bueno que ganó por supuesto los tres partidos estamos hablando del Mundial Sub-20 juega justamente en octavo de final frente a Nigeria otra vez frente a Nigeria ¿no? habrá que ver qué es lo que pasa esto va a ser este miércoles a partir de las 18 horas y el encuentro se disputa en la provincia de San Juan Instituto empató anoche con estudiantes de La Plata Platense le ganó a un Belgrano que no jugó prácticamente a nada el sábado pasado realmente fue un desastre Belgrano creo que era un par el arquero el arquero fue como siempre la osada que andó realmente muy bien lo salvó de dos o tres goles era un partido para tres a cero de Platense Malver el gran es realmente muy muy mal va a tener que levantar urgente ritmo no lo olvide también que si va perdiendo puntos va perdiendo puntos el tema del descenso hay que tener cuidado y Talleres que viene bien porque hay que reconocer le ganó Argentino Juniors en el Chato el domingo por un tanto contra cero y sigue subiendo en la tabla de posiciones y para ir cerrando un tema que ha sido la noticia en todos los medios del país la estatua de Gallardo ¿le han visto lo que es la estatua de Gallardo? uno no se puede creer ¿no es cierto? le habrán impuesto a quien la hizo a una mujer quien la hizo eso eso que tiene realmente uno no puede creer ¿no? uno no puede la van a modificar si la van a modificar porque es una vergüenza eso que hicieron eso que mostraron es una vergüenza para todo realmente vergonzoso así que la van a modificar es cierto bueno esto es lo que lo que hemos visto ¿no es cierto? en materia deportiva esto que ha sido la noticia de las últimas horas con Gallardo y la cara de Gallardo es parecido a un abogado muy conocido también de de Buenos Aires ¿no? muy muy conocido la carita de los dos no se sabía si era Gallardo si era este hombre este abogado de Buenos Aires que es muy conocido que aparece en los medios permanentemente bueno nos vamos a la pausa regresamos en un instante con más información hablamos de una nueva era para Córdoba para transformar la educación modernizar nuestra salud mejorar la seguridad y para generar más empleo dale para adelante Martín Martín Yarjora Gobernador para adelante hacemos unidos unidos por Córdoba en el año 2015 iniciamos nuestra gestión conformamos un equipo de trabajo empezamos por el hospital empezamos poniendo en condiciones ese edificio que estaba en un mal estado recuperamos la sala carafa pusimos en valor la sala verde la pileta municipal la calefaccionamos y la cerramos realizamos las perforaciones que tanta falta necesitaba a nuestro pueblo para que no se quede sin agua en cada sequía en cada año adoquinamos miles de metros cuadrados de nuestras calles que estaban totalmente abandonadas ofrecimos a la comunidad 360 lotes a aquellos que no tenían lotes a través de la expropiación y la creación del loteo municipal todo esto logró un equipo de trabajo que me acompañó de este equipo de trabajo formó parte Pablo Alicio en distintas funciones en estos más de 7 años por eso estoy convencido de que quien mejor puede continuar con esta gestión y llevar adelante el crecimiento de nuestro pueblo es Pablo Alicio compre en la cumbre cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5 mil pesos cada uno hace tu compra en los comercios adheridos llena el cupón y ya estás participando hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial la cumbre el 4 de junio vota a Facundo Cepeda Tadeo si hay futuro la libertad avanza perfecto el aire la cumbre bajo el sol vivero forestal de especies nativas San Rafael producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano algarrobo molle orco quebracho espinillo y muchas variedades más banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas vivero forestal de especies nativas San Rafael avenida Sabatini sin número complejo Cerro Uritorco atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas hoy la realidad de Capilla del Monte es muy distinta a la que encontramos cuando iniciamos esta transformación Capilla está cada vez mejor con un municipio con su economía saneada que nos permite proyectar y concretar objetivos de progreso por supuesto que faltan cosas por hacer pero también son muchas las que se hicieron y las que se están haciendo para resolver viejos problemas nunca dijimos que esto iba a ser simple siempre hablamos con la verdad reconociendo que la única forma de lograr resultados a largo plazo es sostener día a día nuestro compromiso y lo más positivo es que encontramos el rumbo y lo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!